la lectura de la guerra del pacífico de Jorge Basadre, ya eso también ya le dije como estaría antes, ¿no? Así que vayan leyendo chicos, la guerra del pacífico por Jorge Basadre, que está ligado al tema de política, ya el tema de política que está en el sílabo, ya entonces eso no se vayan olvidando, ¿ya? Y también queda pendiente el comentario de la primavera silenciosa, ya eso lo veremos la próxima semana. La verdad que esta semana para mí ha sido muy complicada porque estamos entregando varias fichas de acreditación y a mí me queda pendiente un alineamiento de política ambiental de la facultad, entonces estoy un poquito complicado, aparte que a las cuatro tenemos una reunión importante de docentes, es sobre la autoavaluación y eso implica pues la estabilidad laboral, como ustedes comprenderán, es importante. Entonces estamos bien, bien, bien apretados, ya, aparte de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Bien, algún comentario antes de empezar la clase, algún comentario del curso, no sé de lo que estamos hablando. Vamos a hacer la clase rápidamente y de ahí conversamos las tareas que les he mencionado, tanto investigación formativa que es sencillo, como responsabilidad social, me gustaría que lo hagamos, ¿ya? Me gustaría que lo hagamos por los niños de mi Perú, ¿ya? Y también, este, ya tenemos cerca la conferencia, ¿no?, del día, del día 15 de diciembre, ya también ya tenemos que ir preparando también ya la conferencia, ¿no?, para que todo vaya bien, ¿ya? Bien, ¿algún comentario, chicos?, ¿algún comentario?, no sé, algún problemita que tengan de actividades culturales, sino para avanzar con la temática. Bien, vamos a rápidamente hacer el tema de, el tema de hoy, ya el tema de hoy, rápidamente ver el tema de hoy, bien. Un ratito, chicos, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. ¡Gracias! Gracias. 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 Y la señorita Sharon Carvajal, sí, del 11B, 12A, me parece, que estamos viendo sus trabajos de tesis para sustentar y justo tenía que conversar con Lizzie y escribirle por WhatsApp a la señorita Sharon. Bueno, gracias, chicos, por su comprensión. Vamos a estar más rápida, tenemos mucho que hablar, ¿ya? Entonces vamos a ver la moral. Ya habíamos hablado de la ética y la moral, la ética en el sentido como la doctrina filosófica que trata sobre el bien y el mal y las cosas que con ello tienen dependencia. Y la moral, habíamos comentado de que es el uso de las buenas costumbres, del bien hacer, del bien obrar, del hombre en sociedad. El hombre en familia, el hombre en sociedad, el hombre en el aspecto laboral, el hombre con conciencia ambiental, eso también lo hablaremos. Y también el hombre como individuo de la naturaleza, ¿no? Entonces, este, vamos a, este PPT es importante porque también está relacionado a la actividad académica, ¿no? Entonces, este, acá, ya que hemos hablado de epistemología en el problema de la ciencia, hay una moral también para realizar estudios científicos, ¿no? Entonces, hace una pregunta, ¿es posible hacer ciencia sin estar comprometido con los valores, al menos de índole epistémica? O sea, con los valores de la epistemología, como toda ciencia que busca la verdad, por ejemplo, como toda ciencia que busca solucionar los problemas de una sociedad, no sé lo importante del método científico. El método científico parte de solucionar, de ubicar un problema, ¿no? Ubicar un problema de la sociedad para darle solución, ¿no? De ahí de que, este, en los famosos proyectos de investigación hay una parte importante, que es la formulación del problema, ¿no? Y uno, pues, le da solución en base al método científico, y eso es un ambiental, y el recurso natural es amplísimo, ¿no? El natural y el recurso natural es amplísimo, ¿no? Justamente eso es lo que estamos viendo con sus compañeras, que estamos acá conversando, por ejemplo, con Lisi. Lisi encontró un problema de la alta contaminación sonora, en Cono Norte. Creo que lo está haciendo en Independencia, ¿no? Distrito de Independencia. Entonces, ella está haciendo un estudio de valoración económica de la, digamos, la posibilidad de realizar un pago económico plus o extra con el objetivo de disminuir la contaminación sonora en Independencia, ¿no? Entonces, es un estudio de una valoración económica, ¿no? Para un bien ambiental, ¿no? Entonces, el problema es ese, no es la contaminación económica, ¿no? Perdón, la contaminación sonora. Y, este, la hipótesis que Lisi se plantea es de que hay una disponibilidad económica de los vecinos de Independencia para, por medios económicos, este, disminuir la contaminación sonora, ¿no? Que es un tipo de contaminación también, ¿no? Que está ligado a los estándares de calidad ambiental también, ¿no? Entonces, eso es lo que está, este, viendo la señorita Lisi Guayua con su compañero Tevedo y la señorita, una señorita que no me acuerdo su apellido. Pero son buenos chicos. Creo que alguien quiere entrar. Lo que está viendo, este, la señorita Charo es, este, el uso de un gongo, Penicillum, un gongo del género Penicillum, es un tratamiento ambiental para que evite contaminación, ¿no? Como un, este, como los hongos que degradan plástico, por ejemplo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver también, algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso también es el uso de un, una bioremediación, pero que está utilizando un, un ser vivo, un gongo, ¿no? Este, este, como se llama, este, este, para que pueda mitigar un daño ambiental, un, un problema de contaminación, ¿no? Entonces, eso también es una gestión, no es ingeniería, es una gestión, ¿no? Del, del ingeniero ambiental, una gestión ambiental, en este caso de remediación, ¿no? Específicamente de bioremediación o micoremediación, ya que hablamos de hongos, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que tener valores, ¿no? Valores de, propios de la, de la naturaleza de la ciencia, como dijimos, busca la verdad, este, ser, este, ser honesto con los resultados que se obtienen en base al método científico, ¿no? Eh, demostrar públicamente la validez de sus resultados, ¿no? Es por lo que es importante la publicación de todo, experiencia, de todo trabajo científico, es importante la publicación de una revista, de preferencia indexada, una revista de calidad científica, que esta publicación vale para el currículo ambientes de una persona, de un profesional, ¿no? Ustedes y yo, por ejemplo, ¿no? Eh, también, este, los aspectos éticos de la investigación, que lo veremos más adelante, los aspectos legales de la investigación, que lo veremos más adelante, y ese bienhacer de un científico en cuanto a la, a su proceder en la obtención de conocimiento científico, pues, implica una buena moral, ¿no? Entonces, este, acá también menciona el doble cauce de la ética académica, ¿no? Verdad y responsabilidad social, ¿no? O sea, la ética académica, eh, está ligado, pues, a buscar la verdad. Y ese conocimiento que uno obtiene por medio científico, que es académico, debe tener una responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, si, como dije anteriormente, yo encuentro algún hongo de grada plástico, ¿no? Entonces, este, yo, este, facilito mi protocolo de cultivo de hongo, mi utilización del hongo, no para, este, evitar, pues, como todos conocemos, la alta contaminación de plástico, sobre todo en el ecosistema marino, ¿no? Entonces, este, y así, ¿no? En diferentes tópicos, áreas de la ciencia, ciencias sociales, ciencias matemáticas, ciencias biológicas, ciencias geográficas, o ciencias naturales, ¿no? Ciencias naturales, ciencias matemáticas, ciencias sociales, ¿no? Que son los tres grandes, eh, vertientes de la ciencia, ¿no? Eh, este, debe tener una responsabilidad social, ¿no? Por eso de que la SUNEU desde el 2018 ya nos, eh, sugiere, ¿no? Este, de que en la evaluación de los cursos, no solamente la parte cognitiva de evaluación, ¿no? O sea, el examen parcial, el examen de laboratorio, la práctica, la parte de seminario, ¿no? Sino que también hay una parte de acción social, ¿no? De acción social que los chicos de Biología General C02 saben lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer ciencia con responsabilidad social, ¿no? Y, en nuestro caso particular, pues, hacer una profesión de ingeniería ambiental y de recursos naturales, pero con responsabilidad social, ¿no? Lamentablemente, el problema de las bambas está agudizando, y ello, pues, es contraproducente porque Perú está dejando de exportar a través de la empresa arrendataria el cobre, y el cobre, pues, está en pesos elevados, y ello, pues, significaría un importante recurso para el erario nacional, ¿no? Pero, sin embargo, como dije, pues, anteriormente, este, es importante la actividad minera, si es importante, pero que sea amigable con el ambiente, ¿no? Y también con la sociedad que está en su entorno, ¿no? Debe también sacar provecho en cultura, en salud, en desarrollo social, ¿no? De la, de recurso natural que está en su circunscripción, ¿no? En este caso, recursos mineros, las minas de cobre, ¿no? Entonces, este, ojalá que esta solución, ojalá que se solucione este problema, porque, en verdad, este, se necesita dar trabajo, y sobre todo, chicos, o sea, miren, trabajo con, con beneficios sociales, ¿no? O sea, no ser un trabajador, este, no ser un trabajador informal, sino tener beneficios de seguridad social, de, de, de jubilación, eso es muy importante, ¿ya? Muy importante, chicos, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Entonces, eso es lo que da, pues, la actividad minera formal, ¿no? La actividad minera formal, ¿no? Pero, al parecer, no hay una buena conciliación entre las partes, la empresa privada, la población, y el ejecutivo, que se está dando estos, este, estos, estos problemas, ¿no? Que, al parecer, no, al parecer, no, no conozco muy bien, pero, al parecer, lo que escucho de los comentarios de algunos entrevistados, este, no hay buena muñeca en el ejecutivo, ¿no? De plena ocasión al respecto, ¿no? Ojalá que, ojalá que se pueda solucionar. Aunque este es un problema muy complejo, ¿ah? Siempre, los problemas socioambientales son muy complejos, ¿no? Y lo peor que, de, de todo, pues, de que, este, a veces la población también toma medidas extremas que no debe ser como tomen carreteras, ¿no? Eso también ya está violando el derecho de, de varias personas a transportarse por la carretera, ¿no? Entonces, esa, esa, esa acción no, no me parece buena, ¿no? El derecho al libre tránsito, creo que se le dice. Sí, escucho. El derecho al libre tránsito, creo que se le dice. Claro, exactamente. El derecho al libre tránsito, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, gracias. Pero también, pues, lo cierto también es que, lamentablemente, este, no debe ser así, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, los políticos muchas veces buscan que haya protestas para atender los reclamos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pues, no debe ser así, ¿no? Debe haber, pues, una, una prevención del, del problema socioambiental, ¿no? Y, este, este es importante, ¿ya? Este es importante en el cual el ingeniero ambiental y de recursos naturales puede tener, este, participación, en especial en los, en las reuniones de participación ciudadana, que es una, una reunión, una asamblea legalmente constituida cuando se, se quiere aprobar una, un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en una actividad minera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, este, y es tremendo, ¿no? No sé que ya Percio o Guillermo tengan alguna experiencia al respecto, que ya son amigos de, que tienen experiencia laboral en la parte ambiental, pero, eh, se ve de todo, ¿no? Se ve que es manejo de las empresas, manejo de la población, de los dirigentes, se ve de todo, realmente es, realmente es el mundo así al desnudo, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando se debería buscar, pues, este, el trabajo, la, la, la buena riqueza económica, de la explotación de recursos natural, ser amigable con el ambiente y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, no se ve así, ¿no? Pero bueno, entonces, este, la verdad y la responsabilidad social debe estar ligada, y nosotros, nosotros lo estamos ligando a la, a la, al, el ejercicio de la profesión como ingeniero de los ambientales, recursos naturales y la responsabilidad social, ¿no? Chicos, disculpen, ayer hubo una importante conferencia hablando de aplicación de conocimiento, caramba, cómo no les invité, la verdad que esta semana he estado, pero full, full chamba, chicos, ayer hubo una importante conferencia en Colegio de Biólogos sobre la biología del suelo, y soy, y lo problema de erosión. Yo invité a los, a los profesores del WhatsApp de la facultad, pero verdad, me olvidé, me olvidé invitarles a usted una conferencia aquí, en Moira, que tiene que ver a aplicación de la ciencia. Porque este problema de erosión, de erosión, y que lleva, es un tipo también que la erosión es la pérdida de suelo, ¿no? Que lleva también un tipo de, de certificación, que es la pérdida de la capacidad del suelo para producir productos agrícolas, ¿no? Eso también es un problema ambiental tremendo, ¿ah? Un problema ambiental tremendo, que como hay en recursos naturales, este, por lo menos en la facultad muy poco lo estudia, ¿no? Pues es un problema tremendo, importante, ¿ah? Un problema importante por múltiples razones, ¿no? Pero, si ustedes tienen, este, al bien, podrían entrar al... Le voy a dar a todas maneras, acá lo voy a pasar ahorita, ya lo voy a pasar ahorita, por si acaso. Gracias. 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 los relacionan como sinónimos, como dije, otros los diferencian. Podríamos decir que la ética es una disciplina filosófica que trata sobre el estudio del bien y del mal. En cambio, la moral como diferencia de ética solamente trata de las buenas costumbres, conjuntas normas que se tramitan de generación en generación. ¿Qué señala lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer? ¿Profe? ¿Se podría decir hasta cierto punto que la ética estudia la moral? Ah, esta es una pregunta bien interesante. Claro, si hablamos de ética como disciplina filosófica del bien y del mal, hablamos una ética moral, ¿no? Claro que sí. Inclusive, acá en este PPT que menciono habla ética moral como base del derecho, ¿no? Podemos decir en ese sentido que sí, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Sí, gracias por tu pregunta. Entonces, este... Pero vamos a circunscribirnos en la ética, perdón, en la moral, diferenciándolo de la ética, ¿ya? Este... para enlazarlo con la parte ambiental, ¿no? Entonces, este... Podemos decir que la moral es un conjunto de normas, valores y creencias, ¿no? Que existen y que son aceptadas en una sociedad. que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Entonces, esto indica de que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona. ¿Ya? ¿Perdón? Espera, ten cuidado. Ya. Entonces, este... Esto es lo moral, ¿no? Lo moral. Acá dice, conjunto de códigos de conducta que rigen diversas comunidades humanas, ¿no? Y como le manifiesta la ética, es una disciplina filosófica, ¿no? Que estudia la conducta humana desde el punto de vista de los valores y deberes morales, ¿no? O sea, es el estudio del todo, del bien y del mal. En cambio, la moral solamente rige con la buena conducta, ¿no? Que rige comunidades humanas, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, desde el punto de vista moral, ¿no? De manera ambiental, por ejemplo, se deben cuidar las áreas verdes, por ejemplo. No están vendidas a menos en Lima, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente por el mal urbanismo no se ha considerado, pues, que Lima tenga determinadas áreas verdes según lo propone la OMS. Ocho metros cuadrados por cada habitante de áreas verdes, ¿no? Pero una ciudad saludable. En Lima, pues, está menos de ocho. Está en uno o dos por ahí, ¿no? Solo algunos distritos lo cumplen, ¿no? Como San Isidro. Si ustedes tienen oportunidad de practicar ambientalmente o recursos naturales en la Municipalidad de San Isidro, háganlo, ¿ya? Ahí hay un chico que es de la facultad. Muy buen alumno, ¿ah? Este, ¿cómo se apega el código 07? Ahorita se me dio el nombre, pero San Isidro es uno de los distritos que en aspecto de política ambiental vecinal está bien avanzado, ¿ya? Tiene su plan de tratamiento de agua, cumple las áreas verdes por cada vecino de San Isidro, tiene, este, prácticas de educación ambiental, la, la, ¿cómo se llama? Tiene la segregación de, de residuos sólidos domésticos, ¿no? O sea, tiene una, una buena política ambiental, ¿no? Control de playas, suelo arenoso, ¿no? O sea, este, en ese aspecto ambientalmente San Isidro sí está la palestra, ¿no? Y si ustedes tienen oportunidad, si les interesa ese tema, ¿no? Este, sería importante que ahí practiquen, ¿no? O también en otra municipalidad, quizá de su vecindad, de su barrio, otro que, al cual tengan acceso, ¿no? Entonces, cuidar las áreas verdes, ¿no? Diminuir el uso del plástico, ¿no? Entonces, este, si nosotros tenemos como definición de moral, ¿no? Este, de que implica un conjunto de normas, ¿no? Este, entonces, la norma, ¿cómo uno la conoce? Por medio de una enseñanza, ¿no? Por medio de una enseñanza. Y la enseñanza respecto al cuidado del ambiente, al cuidado y buen uso, desarrollo sostenible de los recursos naturales, es la educación ambiental. Entonces, la educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una ciudadanía. Ahora, esta ciudadanía, no, en el estricto sentido de mayores de 18, ¿no? Es genérico para todos. Niños, adolescentes, jóvenes, ciudadanos, personas adultas, personas de, de, ancianos, ¿no? De todos, ¿no? Tanto en su vida personal, como en su vida laboral, como en su vida profesional, ¿no? Ahora, ¿esta formación a qué está destinada? A que forme valores. O sea, este, como hemos visto en la clase respectiva, o sea, el interés, un valor es un interés en este caso, ¿no? Una, una prospección, o sea, una, un querer, ¿no? Un querer, ¿no? Un valor que aclare conceptos, o sea, que conozca, ¿no? Conceptos ambientales ligados a su vida personal, ligados a la sociedad, ligados al, al aspecto laboral, al aspecto familiar, al aspecto vecinal, al aspecto distrital, al aspecto ciudadano, de, como de ciudad, ¿no? De ciudad, ¿no? Estamos hablando barrio, distrito, región, ciudad, ¿no? Toda la organización política, ¿no? Y también un país, ¿no? Entonces, ese conocimiento que es en base a conceptos por educación ambiental tiene que hacerle que desarrolle habilidades, es decir, costumbres, prácticas procedimentales, o sea, el qué hacer, ¿no? O sea, que el conozco me implica a un hago, ¿no? O sea, hago, tengo una conducta, o sea, desarrollo una habilidad y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente, ¿no? O sea, este, son prácticas y habilidades, ¿no? Previo conocimiento para tener una convivencia armónica entre los seres humanos, ¿no? Respetando la cultura y propiciando la cultura, así como en esta clase, por ejemplo, hemos dado sobre Ima Sumat, ¿no? Hemos hablado sobre, este, Paco Yunque, ¿no? Al inicio vimos el importante poema que, si no lo han leído, leanlo, porque es muy importante, vinieron por mí, de Martín Niemiuller, por ejemplo, ¿no? También vimos la importante participación de un artista popular, Mercedes Sosa, ¿no? Que es muy, con la letra de sus canciones de mensaje, ¿no? Que en los años 70, quizás ustedes han escuchado decir las canciones de protesta, pero más que protesta, son de mensaje, ¿no? Y que esa cultura, pues, tiene que ser, este, llevar, pues, a la persona humana a un desarrollo desarrollo de su humanidad, ¿no? De su inteligencia, de su actitud de la sociedad, de su arte, de su cultura, ¿no? Entonces, eso también es importante como educación ambiental. Y también la preservación, la buena convivencia, el desarrollo sostenible con el medio ambiente, con el entorno, ¿no? Entonces, eso es importante como educación ambiental. Afortunadamente, en estos últimos años, ha habido una, un impulso importante en educación ambiental. Pero en el Perú, lamentablemente, no es suficiente, todavía es importante impulso, ¿no? Ustedes conocerán, seguramente, que a nivel de secundaria, pues, ha habido un impulso en mayor o menor grado, dependiendo de centros educativos, sobre educación ambiental, ¿no? Este, la famoso, el famoso curso de ciencias, tecnología y ambiente, ¿no? CTA, perdón, ¿no? Ciencias, tecnología y ambiente, ¿no? Que quizá algunos de ustedes lo habrán llevado en secundaria o en primaria, ¿no? Pero, sin embargo, como decía Vallejo, hay, hermanos, mucho que hacer, ¿no? En este aspecto hay mucho que hacer, ¿no? Si bien es cierto, ha habido un importante esfuerzo del sector del Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, municipalidades, gobiernos regionales, pero debe serse más, más, este, más explícitos, el término me lo permite, más visible, ¿no? O sea, ya, hacer políticas ya, este, de educación ambiental, aunque hay políticas, hay una ley general de educación ambiental, lo hay, ¿ya? Pero pienso yo que debería ser más, este, más evidente a nivel municipal, los municipios se pueden, este, organizar en, en, en vecindades, ¿no? Y las vecindades, pues, entre otras cosas, también conocer y hacer las normas de educación ambiental, ¿no? Lo que, por ejemplo, todos conocemos las tres R, ¿no? Reducir, reemplazar, reciclar, ¿no? Con esto de la, de, el uso del plástico, por ejemplo, ¿no? Ha habido, a nivel del Ejecutivo, pero básicamente del Congreso, ¿no? Básicamente el Congreso, a ver, el Ministerio del Ambiente, creo que también propuso, me parece. No recuerdo bien, pero el Congreso se aprobó, el, el, la ley del uso del plástico de un solo uso, y creo que también, bueno, creo que también el Ministerio del Ambiente, no recuerdo muy bien, la verdad que hago tantas cosas que la mente me está fallando. Pero, este, ha habido un impulso importante en esta reducción del plástico a nivel nacional. Bueno, lástima que es que con la pandemia, pues, este, se retrocedió lo importante porque, pues, este, el uso de la mascarilla, de los portatores faciales, la, el aumento de la comida por delivery, entonces, esto, pues, este, redujo un poco el importante esfuerzo legislativo, por lo menos que yo conozco, ¿no? Este, de este tipo de, de, de reducción, ¿no? Pero, sin embargo, este, debemos de reemplazar las bolsas de plástico por bolsa de tela o por un material degradable, ¿no? Y reciclar, este, o, si no, reutilizar, ¿no? Este, este, este tipo de material en lugares adecuados que no contamine el ambiente, el suelo, por ejemplo, el ecosistema marino, por ejemplo, y, este, disponerlos en lugares adecuados, en la casa, como envoltorio de objetos, por ejemplo, de cosas, por ejemplo, ¿no? Y otros usos que se les puede dar y cuando uno lo dispone finalmente, pues, disponerlo finalmente en, en contenedores que lleve, pues, una, un tratamiento final en un relleno sanitario, ¿no? O un, en un lugar asequible al, al, al problema, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero, y estas, esta, esta, esta conducta, ¿no? Este, como también otras, ¿no? Esta es dada por la educación ambiental, ¿no? Este, aunque ustedes no lo parezcan, y Percy, y Guillermo, y Ruth, y creo que también a Jairton, no sé si Michelle, Michael lo sabrá, pero si saben lo que he mencionado, pues, lamentablemente, en la facultad no hay una política de educación ambiental, ¿no? Increíblemente, ¿no? Este, no hay, este, nunca ha habido charlas de educación ambiental de manera genérica, quizá por algunos cursos de manera particular, de forma aislada, por ejemplo, ¿no? Pero no, digamos, este, como una política de la facultad, nunca la ha habido, ¿no? Eh, hablo antes de la pandemia. Ahora, este, como les dije, a través de la SUNEDU, que felizmente logramos el licenciamiento, eh, hubo, un, una, un impulso por, por la ecoeficiencia, ¿no? Con, este, tarlas de educación ambiental, que eran, este, muy esporádicas, pero las ha habido, ¿no? En algunos, en algunos secciones, ¿no? En biología general, este, participaban algunos alumnos, pero eso no era, pues, este, algo para todos los cursos, sino era, pues, algo muy, ya, digamos, de manera puntual, que el coordinador, pues, este, conversaba con un determinado profesor y le damos esas horas, ¿no? De, de capacitación, ¿no? Pero no era una política de que todos los cursos y que todos los integrantes, los estudiantes, los docentes, los docentes, los administrativos, todas las personas ligadas a la universidad, de la UNEA, Juan Pablo II, pues, hagamos, ¿no? Vivencialmente, la educación ambiental, eso no ha habido, ¿no? Exceptando los últimos esfuerzos que, como les dijo, este, nos proponió la SUNEDU, ¿no? Claro que eso, pues, iba, iba, iba a crecer, iba a crecer, claro que sí, iba a ir a, a mucha mejora más, claro que sí, fue un punto de inicio lo de la SUNEDU, ¿no? los esfuerzos por la eficiencia en la universidad, en la universidad y, por ende, en la facultad en general ambiental, recursos naturales, pero lamentablemente, pues, la pandemia de marzo del 2020, cortó de manera presencial esos esfuerzos, Pero, este, en la presencialidad se ha seguido manteniendo este tipo de esfuerzo de eficiencia, claro que, como ustedes saben, no hay una clase presenciales en el campus de la ciudad en Bellavista, pero ha habido una planificación, ahora que ha habido cambios de autoridades, la misma comisión de eficiencia se mantiene ahora, pero con otras, este, autoridades y espero, pues, que en base a lo avanzado por las antiguas jerarcas de la comisión de eficiencia, pues, este, lo tome a bien y lo potencie y lo mejore, ¿no? Para que cuando haya presencialidad, ojalá haya, pues, este, tengamos la educación ambiental en todas las facultades, muy especiales en nosotros, ¿no? Para tener ese hábito, ese tipo de costumbre, ese tipo de actitud, ese tipo de conducta universitaria, de todos los integrantes de la ciudad universitaria, en este cuidado ambiental, ¿no? Cuidado de la cultura, ¿no? Y cuidado de, de la relación entre los seres humanos, ¿no? ¿Alguna intervención, chicos, alguna intervención? Rosa, buenas tardes, ¿está la tarde? Hola, sí, te escucho. Sí, ahí concuerdo con usted, con decir que no tenemos un reglamento de manejo de residuos, o una ley de residuos para la propia universidad, porque nosotros no segregamos ni en la facultad ni en la universidad. Sí. Si usted va al botadero que está atrás del OU, eso es, este, una desgracia. Sí. Entonces, este, ahí se nota que nosotros desde la propia facultad, hemos, este, sabido, de repente llevar los carácter que tenemos hacia la propia universidad, ¿no? Para que puedan segredar y generar todos los estándares que ya están implantados fuera de la universidad. Percy, yo no sé si tú sabes, pero ese centro de acopio que está al costado de OU para después disponer finalmente con una EPS en la universidad, lo dispuso Fabrizio Vallejo, no sé si lo conoces. Sí, profesor, pero la otra vez que fuimos a hacer un trabajo de área verdes, una cosa es ponerlo y disponerlo, y otra cosa es adaptarlo y sostenerlo y manejarlo. Entonces, era un, bueno, una desgracia. Si yo tengo una inspección a esa área, prácticamente tenía un montón de observaciones, hasta penalidades. Sí, disculpa, era el profesor Vigo. Sí, Percy, sigue nomás. Sí, 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 he visto el área, por eso, por eso me sorprendía, ¿no? No había leteros, pero no había disposición, no había segregación, no había selección, no había nada, era simplemente, este, para cumplir la normativa, no para generar una educación ambiental en todo. hubo un plan, hubo un plan, porque yo trabajé como, en ese tiempo era jefe de laboratorio con Fabricio, este, pero, como tú dices, fue un plan, inicialmente, para ajustarse a las normas de SUNED, si no, no licenciábamos, ¿no? Pero, obviamente, pues, este plan conllevado, pese a que toda la facultad, toda la universidad, todas las facultades, tengan, digamos, esa conducta de disponer de los reactivos químicos, la disposición de papeles, ¿no? La disposición de materiales de vidrio, lo que respecta al laboratorio, ¿no? Lo que pasa es que, se genera solamente para el cumplimiento, pero falta el ente, el ente fiscalizador, y, y, lamentablemente, voy a decirlo, voy a utilizar una palabra, un objetivo, el castigo al que no cumplen, porque, la verdad, es que, así funciona esto, Sí. Después que se genera la educación, o la ética, en este caso, ya la gente no puede cumplir. Sí, este, eh, yo tengo entendido de que, si bien es cierto, la, sistema de eficiencia, este, bueno, junto con toda la universidad, logramos el licenciamiento, pero, el trabajo iba a continuar, ¿no? Ya iba a ser más sostenible, con más envergadura, porque, como tú bien dices, prácticamente la universidad se maquilló, para, en el aspecto, de educación ambiental, en el aspecto de, de manejo de residuos sólidos universitarios, ¿no? Este, se maquilló, se maquilló, en verdad, se maquilló, fue a contramarcha, ¿no? Este, al extremo de que, chicos, no sé si ustedes conocen la facultad, pero, en la facultad había, pues, este, disponedores de los tres colores, ¿no? El azul y el rojo y el negro, ¿no? Y en donde se copiaba el plástico, orgánico, de ese tipo común, ¿no? Como aparentemente dice Perci, una segregación, Una aparente segregación, ¿no? Pero cuando, ¿no? Pero cuando, este, el personal contratado de limpieza, este, cogía los tres contenedores, el contenido de los tres lo mezclaba en una sola bolsa, ¿no? O sea, como dice Perci, era todo lo aparentar nomás, ¿no? O sea, no había una, no había una verdadera segregación, ¿no? O sea, no hubo una política, pero, este, yo estoy consciente con Fabrizio que se tendía a eso, se tendía a eso, ¿no? Se tendía a eso, ¿no? Pero como les digo, este, la pandemia cortó todo, lamentablemente, este, en virtualidad se ha estado trabajando, se ha estado trabajando con un chico, este, no sé si tú lo conoces, este, como es, Vaquerizo, no sé si lo conoces, Humberto Vaquerizo, no sé si lo conoces, Perci o Guillermo. No, pues, yo no. Creo que es el código 01, creo que es el código 01, y, bueno, este, dio charlas, dio su proyecto interesante, ¿no? Este, y ahora, pues, como tenemos unas autoridades, este, ojalá que mantenga lo avanzado por las anteriores autoridades de Econficiencia y se mejore ese planteamiento inicial, y sobre todo que lo vivamos, ¿no? A nivel de la, de la facultad, ¿no? Sí. Así, gracias, Perci. Gracias. Entonces, este, esa es la importancia de educación ambiental, ¿no? O sea, este, que debe ser una política nacional, política a nivel educativo, política a nivel del, de los municipios, política a nivel de los centros educativos, universidades, ¿no? Eh, colegios, las APAFAS, ¿no? De todo nivel, eh, para que, este, tengamos una conducta amigable con el mundo, que valore la cultura de cada sociedad, ¿no? Y que haga mejor, pues, la, la convivencia entre los humanos por medio de la solidaridad y de la empatía, ¿no? Eso es lo que propone la educación ambiental, ¿no? Y, este, últimamente, también, en algunos, eh, algunos bachilleres que se han graduado, han presentado estudios de educación ambiental, aunque, bueno, lamentablemente, en nuestro currículo no tenemos un curso como tal de educación ambiental, porque también, pues, este, como ustedes han visto toda la magia y lo verán en los ciclos que vayan avanzando, pues, este, en general ambiental, los recursos naturales es multidisciplinario y tiene, pues, cursos bien encontrados, ¿no? Y también, este, es bien, realmente es bien complejo almar los cursos por cada ciclo que constituyen toda la magia curricular, ¿no? Pero, este, si bien es cierto, no hay un curso como tal de educación ambiental, pero creo que como biología, por ejemplo, como ecología, por ejemplo, como conservación de los recursos naturales, por ejemplo, como otros cursos también, ¿no? Este, eh, contaminación de suelo, eh, meteorología y climatología y otros cursos más, ¿no? Creo que también deberían de tener un tema de educación ambiental, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, en bioquímica, el ciclo pasado, con los chicos del 2021 A, donde estaba mi gran delegado, Miguelito Costa, tuvimos una charla de educación ambiental, justamente en este mismo nido, el Instituto de Educación Unicial 159, en donde, este, bueno, vimos la, como educación ambiental, los principales problemas ambientales globales, como el calentamiento global, el problema del plástico, y, este, problemas también, este, conductas, eh, amigables, frente, para dar, este, solución o mitigar esos problemas, ¿no? Pero también, como parte del curso de bioquímica, este, lamentablemente, como dije, mi Perú es una zona intoxicada con plomo, eh, y el plomo tiene un daño bioquímico, ¿no? También se habló sobre la contaminación de plomo en mi Perú, que también afecta a Ventanilla, y, este, algunas normas de educación ambiental, para evitar que una persona siga expuesta más al plomo, ¿no? Aunque la, la fuente primera de contaminación, es la emisión de la fábrica, del parque industrial de Ventanilla, que eso, más que conducta humana, implica, pues, una política del ejecutivo, ¿no? Del, produce, ministerio de la producción, ministerio del ambiente, presidencia del consejo de ministros, gobierno regional, municipalidad, de Callao, de Perú, ¿no? Cosa que, lamentablemente, no se da hasta el momento, ¿no? Entonces, este, eso debería ser una práctica, este, implícita, porque no hay un curso, como les digo, este, eh, como tal, en la maya curricular, ¿no? Pero, este, debería ser de manera, pues, este, implícita en, en varios cursos, ¿no? En varios cursos, o en todos los cursos, quién sabe, ¿no? De acuerdo a su naturaleza. Por lo menos en biología, así lo es, ¿no? En bioquímica también, aunque con mis chicos de biología del 0-2, este, no estamos haciendo educación ambiental, estamos haciendo otra cosa también interesante, más que educación ambiental, es una capacitación ambiental, a los dirigentes de mi Perú, que Dios quiera crecerla en mí, con mis chicos de biología 0-2-A, pero, esta educación ambiental es importante, ¿ya? Es importante. Entonces, la educación ambiental es un proceso que le permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, ¿no? Involucrarse en la resolución de problemas, y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Es decir, por educación ambiental, yo conozco un problema, una determinada localidad, por ejemplo, ¿no? En la victoria, por ejemplo, la mala disposición de los residuos sólidos domésticos, por ejemplo. Justo un día hablaba con mi mecánico, mi amigo, Don Juancito, que él es un mecánico que tiene su taller por Parinacochas, y me cuenta que la victoria siempre estirre a nadie. Y, disculpen, no sé si alguien de ustedes vivirá por la victoria, pero, disculpen, pero yo desde que tengo uso de la razón, siempre que he pasado por la victoria, la encuentro a Cochina, siempre, siempre. No sé por qué, con hueco, peligroso, no sé por qué, lamentablemente. Y, este, no hay una, ordenamiento municipal, no hay buen cuidado policial, como sea, en la victoria tiene zonas peligrosas, aviación, grau, al frente del hospital Loaista, Oragamarra, ¿no? Que, eh, Parinacochas, Huánuco. Yo un día, aunque ustedes no lo crean, chicos, un día pasé por Huánuco, me iba en Rima, estaba en Huánuco, pasando el 28 de julio, antes de Grau, el año 90, 89, cuando había los cachineros, ¿no? Ligado a la, a Tacora. Y, aunque ustedes no lo crean, no lo crean, chicos, bueno, en esa época, pues, este, lamentablemente, los ambulantes no, no, no tenían una ubicación, pues, este, amigable, ¿no? Invadían, pero como una marabunda la ciudad, ¿no? Este, y, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, este, son las bien, bien bravas, ¿no? Bien, bien bravas, que venden productos robados, ¿no? Y, cuando él no le queda a jóvenes, primera vez en mi vida, que en, en Huánuco, pasando el 28 de julio, antes de Grau, vi una pelea con, con cuchilla, dos delincuentes con cuchillo, primera vez que vi, ya, 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 me ha asustado, ya, que feo, joven, horrible, 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 realmente que, y todo lleno de ambulantes, terrible, felizmente que no nos asaltaron, aunque ahora, pues, como ustedes saben, la delincuencia está, está asaltando los mismos micro buses, ¿no? No, y por ejemplo, cuando entró Forsyth, parecía que había arreglado bien la victoria y todo había separado. ¿Era cierto o solamente era pantalla? Bueno, mire, por la pandemia, tiempo que no voy a la victoria, pero mi amigo Juancito que le viene a la victoria me dice que es pura pantalla, nada más que solamente hizo algunas actividades para su campaña presidencial. La verdad que no, tiempo que no voy a la victoria, no voy a la victoria. Yo antes pasaba por la victoria porque vivía en San Borja, me tomaba la 56, que iba por el recordado parque Tupacamaru, creo que es La Villena, me parece, y entraba por esta Tupacamaru, que es aviación con arriola, entraba por aviación, no sé qué calle es por ahí, entraba por Camarra, pero siempre que no paso por ahí, pero siempre, exceptuando Santa Catalina, exceptuando Santa Catalina, pero siempre la victoria está ahí bien descuidada. Siempre está ahí bien descuidada la victoria. Lamentable, no, a pesar de que la victoria tiene ingente recurso, a la municipal le ingresa el recurso por Gamarra, le ingresa el recurso por Mercado de Fruta, le ingresa el recurso por Estadio de Alianza Lima de Alejandro Villanueva. Tiene también centros comerciales, ¿no? ¿Cómo se llama acá? ¿Dónde es el parque Cáneva, por ejemplo, no? El parque Cáneva, ¿no? Que fue una buena obra de, creo, el parque, de un, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, este, es tierra y nadie. Entonces, Iván tiene que tener cuidado, chicos, ¿ya? Tiene que tener cuidado, ¿no? Bien. Bien. Entonces, este, esa es la importancia de la educación ambiental, o sea, conocer un problema y darle solución. Pero darle solución como una actitud, una, una, un estilo de vida, un estilo de conducta, amigable con el ambiente, amigable con la cultura, y con solidaridad y empatía por el prójimo, ¿no? Con otros seres humanos, ¿no? Entonces, involucra, la educación ambiental involucra la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, reutilizar las botellas de plástico, por ejemplo, que les hablé anteriormente, ¿no? Este, restaurar los muebles antes de tirarlos, por ejemplo. Lo que es bien conocido por todo reciclar el papel, por ejemplo. No son, este, este, prácticas de educación ambiental que, aunque ustedes no lo crean, va a salvar la humanidad, ¿no? Está salvando el mundo. Entonces, en eso deberíamos de involucrarnos también para ser propulsores de estos conocimientos a otros entes. Primero, empezar por la familia, quizá la cuadra, el barrio, la comunidad, a nivel de la universidad también, ¿no? A nivel de la facultad hay un ligero aumento de, ¿cómo se llama? De educación ambiental, ¿no? Antiguamente hubo una Comisión de Educación Ambiental que hizo charlas importantes, pero no, digamos, plasmó, como dice Percy, como dice Guillermo, una política ni norma de conducta ambiental de todas las familias FIAR, ¿no? Estudiantes, docentes, administrativos, ¿no? Este, este, lamentablemente no, pero como le dije, conversando con Percy, a través de la SUNEDO, hubo una mejora y había buena perspectiva respecto a la educación ambiental y sobre todo al cuidado ambiental en la misma universidad, sobre todo en la facultad. Pero, pues, la pandemia cortó esos esfuerzos, aunque, como les digo, de manera virtual se sigue, se sigue dando, ¿no? Bien, entonces, este, es importante tomar conciencia ambiental, ¿no? O sea, ¿cuál es la conciencia ambiental? Es el conocimiento que el ser humano tiene del entorno, que le rodea para cuidarlo. Y eso es importante, eso es importante, joven, la conciencia ambiental, ¿no? Por ejemplo, yo conozco que el recurso bosque brinda muchísimos servicios ecosistémicos, oxígeno en el aire, banco de carbono, ¿no? Entonces, este, por, por educación ambiental, eh, debo yo de proponar que los habitantes de Pucalpa, de Iquitos, ¿no? Eh, usen el recurso bosque, pero con desarrollo sostenible, haciendo tala, ¿no? De acuerdo a las normas del Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, tala de manera indiscriminada toda una área extensa de un recurso bosque, pues puede llegar a la desaparición de las áreas verdes, a la desertificación del suelo, puede llegar a la pérdida del ecosistema, ¿no? Puede llegar también a mafias, como por ejemplo, el cultivo de plantas alucinógenas que son ilícitas, la agricultura invasiva, o en otros lugares la minería ilegal, ¿no? Entonces, ese es, ese es contraproducente, ¿no? Pero como estamos en el Perú, y lamentablemente en el Perú, pues no hay mucha protección ciudadana, pues tenemos que tener mucho cuidado. Porque lamentablemente, como bien lo sabe Percy, como bien lo sabe Guillermo, muchos defensores ambientales, por ejemplo, en Madre de Dios, en la selva, por ejemplo, han sido asesinados, ¿no? Han sido asesinados por caucheros, ¿no? Por mineros ilegales, por mafias que mal manejan estos recursos naturales para su propio beneficio, ¿no? Y los han asesinado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, este, ¿dónde está el Ejecutivo que proteja esos derechos de los ambientalistas, de las comunidades indígenas de la zona? No está, ¿no? Y, este, no solamente en el caso del recurso de bosque, ¿no? Sino también, vamos a ver un poquito más, en el uso del recurso natural como producto farmacognóptico, hay una palabra farmacognóxia, farmacognóxia, ¿no? O sea, como un medicamento, ¿no? Que ahí también hay muchísimo dinero, ¿no? Como la famosa uña de gato, ¿no? Que prácticamente, este, no se trajo, pues, los réditos económicos a muchas poblaciones aborígenes de la selva, ¿no? Como también otros principios vegetales que tienen compuestos químicos importantes en farmacología, que son los principios activos, ¿no? También eso también es importante, ¿ya? Y hay también mucho dinero, mucho dinero también hay, ¿no? Sin embargo, lo que nunca se habló en la facultad, y eso lo sabe Percy, lo sabe Guillermo, y también Ruth, y creo que también, sí, también a Dailton, de que nunca se menciona en la facultad, por lo menos, yo lo enseñé a mis chicos de biología general, que era un solo alumno, nada más, el siglo pasado, como no había misión en biología general, solamente hubo un alumno, nada más, mi amigo este, ya me olvidé su nombre ya. Que el símbolo de, el símbolo de, ¿cómo se llama? De, los ambientalistas, ¿no? Que murieron por defender la naturaleza en Latinoamérica, es el famoso ambientalista Chico Méndez, ¿no? Un brasileño, y les animo a que ustedes lo investiguen, no sé si Percio y Guillermo sepan, de Chico Méndez, él era un defensor de pueblos aborígenes de Brasil, de la célula brasileña, en donde había mucha tala indiscriminada por el caucho, el caucho, el problema del caucho en el Brasil, y, lamentablemente, defendía esos derechos ambientales, pero que no haya una tala indiscriminada que se respete a los derechos de los aborígenes de Brasil, que haya un respeto a la ecología, pero, lamentablemente, a Chico Méndez lo mataron, ¿no? Entonces, el año 88, ¿no? Y yo me acuerdo, porque ese es el año que yo, pues, desde mi promoción de San Marcos, ¿no? Antes que yo empecé a estudiar, pues, se escuchó la noticia de Chico Méndez, ¿no? Entonces, él es el símbolo de los ambientalistas muertos por mafias, que también defienden esos derechos de las comunidades, de la ecología con el ambiente, como también los hay en el Perú, ¿no? Que son muchos, son como si fueran los soldados desconocidos, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Yo les invito a que lean algo de Chico Méndez, es importante por cultura ambiental, y yo estoy seguro que en la Facultad de Ceuta Biología, con, con... Si las ínsulas del caso, pues, este, muy poco lo conocen, ¿no? Entonces, esa es importante por cultura ambiental, ¿no? Bien, tiempo ya me está ganando, ya. Entonces, este... La ética, este, y la moral, este... Están relacionadas, como dijo el joven, que me preguntó, no hay que confundir la ética y la religión, ¿no? La ética, digamos, es parte de la filosofía que trata sobre el bien y el mal. En cambio, la religión es un conjunto de normas, preceptos, sobre un ser superior, pero que uno las acepta, ¿no? Las acepta, ¿no? Y las cumple, según su propia voluntad, su libre albedrío. En cambio, la ética es parte de la filosofía, y como tal, se razona, se piensa, se discute, se debate, ¿no? Entonces, este, este, ¿cómo se llama este...? Es diferente, ¿eh? La ética y la religión, es diferente, ¿no? Bien. Lo que también es importante es la ética y la política. Y la ética y el derecho también es muy, muy importante, muy importante también. Acá está lo que le decía al joven que me preguntó, la ética y el derecho, ¿no? La ética y la moral, ¿no? La relación de la ética y el derecho, ¿no? La ética y la moral, ¿no? Entonces, una norma legal tiene que tener ética, o sea, salvaguardar mínimos morales necesarios para la convivencia social. Pero, lamentablemente, muchas normas legales no son morales, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, con el problema que estoy viendo, y que lo veo con mucho cuidado, porque yo conozco la realidad del callao, ¿ya? El problema del cambio de zonificación, los zonés de la ventanilla, no sé, no sé si les comenté, este, lamentablemente, este, hay una norma del Ministerio del Ambiente que propugna que las áreas de conservación regional, como es la humedad de la ventanilla, un ACR, que está, este, dirigido por el gobierno regional del callao, no tiene zona de amortiguamiento, ¿ya? En cambio, una área de conservación regional, por en cambio, una área de, una área natural protegida, una ANP, sí tiene zona de amortiguamiento, ¿no? Ahora, esa es una norma, pero ¿qué dice la ciencia? Porque la legislación ambiental debe estar basada en la ciencia, ¿no? O sea, no es, este, simple papel de convivencia, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, sino lo que dice la ecología, las ciencias ambientales, las ciencias geográficas, las ciencias biológicas, ¿no? La ecología, los ambientalistas mencionan que en la práctica, los humedales de ventanilla tienen área de conservación, ¿no? Área de, perdón, área de amortiguamiento, ¿no? Que es un área necesaria, importante para salvaguardar cualquier impacto negativo que se pueda presentar en este ecosistema de humedales de ventanilla. Y lo curioso, lo curioso que, lamentablemente, algunos regidores, ¿no? Basándose en esta norma legal, pero sin base científica, sin base ecológica, sin base ambiental, ¿ya? Han cambiado el uso de un terreno que pertenece a la zona, en la práctica pertenece a la zona de amortiguamiento del ACR, un área de ventanilla, cambiando, este, la zonificación, y es importante que ustedes, y no sé si persiguiéramos, lo habrán, este, llevado, planificación de ordenamiento territorial, en la cual hay muchos temas ambientales, ¿ya? Entonces, este, el ordenamiento territorial de esa zona lo han cambiado, que antiguamente era zona de densidad urbana, lo han cambiado a zona industrial liviana, con el objetivo de que más adelante se conoce, se coloquen almacenes, almacenes que estén ligados a la exportación por el Callao, por el puerto del Callao, ¿no? Entonces, eso es lo que lamentablemente ha aprobado la municipalidad provincial del Callao, con los votos de algunos regidores, y también con el voto de algunos regidores en contra, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Que ha, pues, este, levantado la protesta de muchos ambientalistas, en Teolando, en el Callao, y otros también, como el Colegio de Biólogos, algunos representantes de la sociedad civil del Callao, para salvaguardar el interés ecológico y los servicios ecosistémicos que brindan los humedales y ventanillas, la gran área verde que tenemos nosotros en el Callao, ¿no? Entonces, para que vean que no todo lo legal es ético o moral, y en el caso de las normas ambientales, no siempre tiene una base científica, cuando sí debería tenerlo, ¿no? Entonces, como decía el amigo que me preguntó, la ética y la moral deben de estar presentes cuando se emiten normas legales. Entonces, eso tiene que haber una conciencia, un conocimiento de legislar en base a la realidad, en base a la norma, pero con una base ética y moral, ¿no? Para que se cumplan las normas en beneficio de la sociedad. Entonces, lo dice, con convivencia social, ¿no? Con convivencia social, ¿no? Entonces, esa conciencia, ¿no? Y la... Perdón. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón. 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 Usted es un chico, André González, que justo él sustentó, como les dije, en mayo, por experiencia profesional, que hizo un trabajo de educación ambiental, la inventanilla. Muy interesante. Hay un programa educa, que tiene que ver con educación, cultura y ambiente, que está en cada municipalidad, quizás ustedes lo sepan. No sé si están en todas las municipalidades, pero por lo menos sí que hay en la municipalidad, por hacerle callado, también hay en ventanilla con este alumno que le pasó a Andrés González que es buen chico, buen alumno y también se cae en mi Perú quizás si uno te interesó en eso podría también participar o en una municipalidad de su jurisdicción en Lima, Callao, no sé dónde vivirán bien, entonces continuando con el tema ya nos quedan unos 5 minutitos nada más, es importante este tipo de acción de las normas legales en base a la ética y la moral está ligado a la reputación de los que dan la ley como también de los que la aplican, pero lamentablemente todos conocemos por las noticias periodísticas los famosos cuellos blancos del poder judicial, como también que se conoce que no todos pero algunos en el Ministerio Público también tienen una doble moral lo que fue en los tiempos de Fukimori con Blanca Nelly y Acolán ahora se le cuestiona mucho a la fiscal Zoraida Ábalos aunque son cuestionamientos nada más lo de Blanca Nelly y Acolán sí está comprobado lamentablemente que actuó de manera delincuencial que le valió a la fiscal de la nación pena de cárcel en época de Fukimori y Montesinos lo de Zoraida Ábalos son acusaciones pero habría que ver en qué consiste ojalá que no caigan nadie decía el mal a otro pero los cuellos blancos lamentablemente los jueces están ya reconocidos muchos ya son investigados destituidos y nosotros con extradición de España entonces también se ve esa inmoralidad no hablando de moral inmoralidad lamentablemente en algunos aspectos podría ser el Ministerio Público en algunos aspectos no en todos pero sí en algunos aspectos entonces esto es importante la ética y la moral lo que me preguntó el joven entonces tiene que haber en el plano académico en este caso en la universidad que hacemos ciencia una integridad y el estudiante tiene que tener una actitud que no vaya en contra de la integridad académica entonces hay una pregunta escriba dos acciones o actitudes de un estudiante o de un estudiante que van en contra de la integridad académica también dos acciones o actitudes de un profesor o de una profesora que van en contra de una integridad académica por ejemplo y Percy y Guillermo lo conocen bastante lamentablemente pues no todos los cursos que se enseña son aplicados a la carrera ambiental y recursos naturales sin juzgar a mis colegas pero digamos yo no sé si termodinámica tendrá un giro ambiental los recursos naturales o si matemática 1 matemática 2 matemática 3 tendrá un giro a algo ambiental los recursos naturales porque yo que enseño la bioquímica pues yo sé que la bioquímica no es igual para un estudiante de medicina de enfermería o de ciencias biológicas que un estudiante de un estudiante de ingeniería ambiental y creo que Ruth me parece que le enseñé si le enseñé como también a Dayton sabe a lo que yo me refiero entonces ahí también va la moral del docente o sea será aplicable el curso o la carrera por más genérico por más general que sea un curso pero debe tener un cachito por lo menos de ambiental o recursos naturales ahora obviamente los cursos que son de séptimo octavo especialidad o de cursos de ingeniería pues ya están en la carrera pues no diseño de plantas de tratamiento de agua como le dije hace poco planificación de ordenamiento territorial contaminación de agua y control evaluación del impacto ambiental sistema interior de gestión pues ya son cursos de la carrera pero todos aún los de primer ciclo en mayor o menor grado deben tener algo ambiental o recursos naturales porque por eso están en nuestra malla entonces si el profesor no lo aplica pues ahí ya va algo pues que esté en contra de la moralidad lamentablemente a mí en San Marco me enseñaron bioestadística pero no tenía nada de biología era solamente una estadística para matemática una estadística genérica nada más cuando pues la estadística es importante en los estudios de microbiología de hidrobiología para corroborar hipótesis entonces estas cosas no me enseñaron solamente pues lamentablemente mi docente no fue íntegra moralmente académicamente en ese aspecto entonces hay también chicos vean una forma en la cual ustedes evalúan al docente para que vean que no todos son iguales para que tengan siempre hay gente buena pero también hay gente mala eso si nunca se olviden chicos ya ya estamos terminando ya ya lo demás son preguntitas no preguntitas preguntitas no este esto lo dejamos este es importante investigación responsabilidad social dejamos un minuto ya no atropellar el interés de los sujetos de estudio es decir no este influir para que un sujeto de estudio participe necesariamente un trabajo de investigación eso es libertad de cada uno ya no atentar contra los intereses de instituciones participantes es decir respetar las instituciones que te acojan para que hagas un trabajo de investigación ya no atentar contra los intereses de la sociedad o sea la sociedad tiene normas tiene leyes entonces mi investigación tiene que respetar esas normas esas leyes por ejemplo por ejemplo en la investigación con seres humanos sobre todo en salud y también en parte ambiental por ejemplo salud ambiental que lo vemos en bioquímica tiene que haber en las personas que participan voluntariamente de la investigación firmado expresamente un consentimiento informado y voluntario o sea este la persona misma ¿no? explica que por libro alberio participa de la investigación informándosele de todo a lo cual se está desarrollando la investigación de acuerdo a las normas legales y lo hace de manera voluntaria ¿no? esto es importante como lo que vimos algo similar en la vacuna de Sinopharm ¿no? por la Universidad de Caetano Heredia pero que pues lamentablemente por falta de ética muchos médicos de la Caetano Heredia ¿no? este muchos políticos entre los vizcarra se vacunaron antes que los médicos que estaban en primera línea perdón antes que el personal de salud que estaban en primera línea contra el COVID ¿no? entonces eso también ya lo conocemos ¿no? algo importante también hay una norma de protección con los animales entonces en la investigación con los animales laboratorio hay que cumplir curiosamente las normas de protección contra los animales de laboratorio en Europa en Europa esta protección de animales de laboratorio está más está más jerarquizada está más detallada en el Perú no tanto ¿no? y también una protección ambiental ¿no? una protección ambiental ¿no? porque como hablaba con Persis por ejemplo este cuando se utiliza ácido sulfúrico en el laboratorio y eso ya lo se empezó con el comité de eficiencia en la universidad con la SUNEDU pues el ácido sulfúrico o el ácido nítrico o los ácidos ya no se botan en el tubo de desagüe se colocan una galonera para que después sean dispuestas con protección ambiental a una EPS ¿no? entonces hay una protección tiene que haber una protección ambiental en la investigación con responsabilidad social ¿no? eso también es parte de la moral ¿no? bien chicos eso es lo que quería comentarles por ahora no sé si me dice alguna opinión de ustedes para terminar algún comentario no sé bien somos 42 somos pocos bien me llamó este a ver Alejandra que hay un grupo de alumnos compañeros de ustedes que va a este hacer una exposición bien importante de me parece material de plástico me parece ¿no? este bien importante ojalá les vaya bien en su exposición sobre todo que que lo que aprendan ¿no? me habló de Jonathan Campo Maner o Cicela Texia Alejandro que me llamó Marlon Zamora todos ellos tienen asistencia ya Flavia Olita creo que no lleve el curso me parece pues también lo voy a tener en consideración me escribió Azaet que también tiene problemas de internet y Peter Kispe que también tiene problemas de conectividad bien chicos un ratito voto más asistente tenemos que conversar algunas cositas por favor ya no se vayan ya no se vayan no se vayan a ver Guillermo Atoche hola Guillermo Mayra Basilio hola Guillermo ¿qué tal Guillermo? ¿cómo estás? Gutemberte Mayra Basilio hola Mayra ¿qué tal? ¿qué tal Mayra Gutemberte? Reider Hola Reider ¿qué tal? Buenas tardes profesor presente ¿qué tal? El joven Diego Cárdenas hola Diego ¿qué tal? Hola profesor buenas tardes ¿qué tal? El amigo Percy Casani hola Percy ¿qué tal? Presente profesor ¿qué tal? Caterin Hola Caterin ¿qué tal? Buenas tardes profesor ¿qué tal Caterin? La señorita Carla Correa hola Carla ¿qué tal? Presente profesor ¿qué tal Carla? La señorita Nayeli Esteban hola Nayeli ¿qué tal? Buenas tardes profesor ¿qué tal Nayeli? el joven Michael Flores hola Michael ¿qué tal? ¿cómo está Michael? ¿qué tal Michael? Buenas tardes ¿qué tal? Bien bien Qué gusto en verte solo tu promoción de biología este el amigo Adahilton hola Adahilton ¿cómo está Cañete? Gracias Cañete ¿cómo está Cañete? Gracias Michael ¿cómo está Cañete Adahilton? ¿qué dice Cañete Adahilton? ¿estás presente Adahilton? ¿o estás en forma de robot? ¿tú vas a poner una letra? Sí presente profesor Yo pensé que estabas en una forma de robot ¿estás poniendo una letra? ¿tú vas a poner una letra? ¿cómo estás Adahilton? ¿cómo estás Cañete? Bien profesor tranquilo acá Qué bueno qué bueno qué bueno gusto en verte Adahilton ahí conversamos Arturo García hola García Gastáñeduy presente profesor buenas tardes ¿cómo estás Arturo? la señorita Olenca Gaspar hola Olenca ¿qué tal? ¿qué tal Olenca? la señorita hola Olenca ¿qué tal? gusto en verte la señorita Ruth hola Ruth ¿qué tal? hola profesor buenas tardes saludos a tu promoción Ruth la señorita Caroline González ¿qué tal? ¿qué tal profesor? igualmente el joven Gustavo Herrera hola Gustavo ¿qué tal? hola profesor ¿qué tal Gustavo? la señorita Rosemary Hualpa hola Rosemary ¿qué tal? buenas tardes profesor buenas Rosemary la señorita Araceli Guamán hola Araceli ¿qué tal? Araceli buenas el joven Luis hola Luis hola Luis hola Luis hola Luis hola profesor la señorita Tina hola Tina León buenas buenas tardes profesor ¿qué tal Tina? buenas tardes ¿qué tal? el joven Kevin Malca hola Kevin ¿qué tal? hola profesor buenas tardes ¿qué tal Kevin? buenas el joven César Marcelo hola César ¿qué tal? buenas tardes profesor ¿qué tal César Marcelo? el delegado Jefferson hola Jefferson ¿qué tal? ¿cómo tal Jefferson? Mauricio bien profesor buenos días buenas tardes buenas tardes Jefferson ¿qué tal? la señorita Milena Morales hola Milena buenas tardes profesor ¿qué tal Milena Gutenberg la señorita María Patricio hola María ¿qué tal? buenas tardes profesor ¿qué tal María? el joven Eri Peña hola Eri ¿qué tal? ¿cómo estás Eri Peña? especial de profesor ¿qué tal Eri? buenas tardes la señorita Cintia Pérez hola Cintia ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Cintia ¿qué tal? la señorita Beatriz Puente hola Beatriz ¿qué tal? buenas tardes profesor buenas tardes Beatriz el joven Jorge Ramos hola Jorge ¿qué tal? buenas tardes profesor ¿qué tal Jorge? ¿qué tal? la señorita Camila Río ¿qué tal Camila? buenas buenas tardes profesor buenas tardes Camila Gutenberg el joven José Rodríguez hola José buenas tardes profesor buenas tardes José este el joven Kevin Rojas hola Kevin ¿qué tal? buenas tardes profesor presente Kevin Rojas el joven Diego Rondán hola Diego ¿qué tal? presente profesor buenas tardes buenas tardes Diego bueno buenas ¿qué tal? a ver a ver a ver a ver a ver el joven Diego ahí Diego ahí está Diego el joven Mauricio Sánchez hola Mauricio Sánchez ¿qué tal? buenas tardes Mauricio la señorita María Santillán buenas tardes María presente buenas tardes María este María Santillán el joven Gianfranco Suales hola Gianfranco buenas tardes profesor presente buenas tardes Gianfranco la señorita Cielo Tellez buenas tardes señorita Cielo buenas tardes profesor presente ¿qué tal? el joven José Tume hola José buenas tardes profesor buenas tardes José el joven delegado Matías Vela hola Matías ¿qué tal? buenas tardes profesor buenas tardes Matías el joven Ángel Vera hola Ángel ¿qué tal? buenas tardes profesor todo bien todo bien qué bueno qué bueno el joven Eliseo Villarroel hola Eliseo ¿qué tal? bien profesor buenas tardes bien profesor gracias ahí conversamos ahí conversamos Eliseo, la señorita Ophelia Vivar, hola Ophelia Buenas tardes, Vivar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ophelia? La buena delegada Yanisa Vivar Hola Yanisa, ¿qué tal, Vivar? Hola Yanisa Buenas tardes, profesor El joven Brandon Weltoni, hola Brandon Buenas tardes, profesor ¿Qué tal? Entonces voy a poner acá a Peter Kispe, que me llamó a Saed que me llamó ¿Me llamó a mí? Sí, Araceli Buenas tardes No te preocupes, sí, sí te saludé ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor ¿Qué tal, Araceli? Gusten verte, ¿qué tal? A ver, la señorita Alejandro Ulloa El joven Jonathan Campomane, que tienen una exposición que me pidieron dispensa La señorita Rosiceli Texi también me pidió dispensa El joven Marlon Zamora también me pidió dispensa Ya Bien Y que Peter Kispe, ¿no? Ya Jefferson ¿Algún chico que se haya comunicado contigo que tenga problemas de internet o de luz como yo tuve en la mañana o un problemita? Jefferson, delegado Luana Luana, profesor Luana, ya Ya Si, Luana no está Ya, ya la apunta Luana ¿Alguien más? Nadie más se comunicó Rosa Comida Ya, Jefferson Ya Bien, gracias Bien Entonces chicos, este vamos a lo sencillo Este Miren, este para el 24 de diciembre ya van a presentar una investigación sencilla Ya Es una investigación sencilla La investigación consiste en que ustedes van a ubicar en el Google una tesis de educación ambiental cualquiera de la Universidad Católica de César Vallejo de la Universidad este ¿Cómo se llama? Santa San Agustín de Arequipa creo que es la me parece haber visto de la Universidad Santa María me parece católica de me parece haber visto sí hay de la Universidad Católica de Vallejo me parece también hay hay también de la Universidad acá este adventista la que está acá en Chaclacayo me parece Chocica me parece tesis sobre educación ambiental ya sé ustedes van a ubicar tesis sobre educación ambiental y van a hacer un comentario voy a ponerlo aquí en el chat ya un ratito profe disculpe ¿para cuándo dijo que iba a ser? Sí Luis para el 24 de diciembre me lo entregan ya gracias el 24 de diciembre ya el día del examen final de teoría profesor eso va a ser grupal o individual sí ahorita lo vamos a hablar ahorita lo vamos a hablar no te preocupes Carolina ahorita lo vamos a hablar no te preocupes entonces como le decía chicos este van a formar grupos ya contestando a Carolina que es una buena pregunta ya y en el Google ya hay varias tesis de educación ambiental ya este aplicaciones en los colegios por ejemplo en algunas vecindades por ejemplo lineamientos de política ambiental por ejemplo ya este también hay trabajo de educación ambiental de iglesias ya artículo mira Matías mejor vamos a lo que ustedes van a utilizar a ver el artículo es importante pero ¿saben por qué? me interesan las tesis porque ustedes van a hacer tesis ¿ya? por lo menos este la ley no les alcanza a ustedes hasta los 23 y hasta el momento ustedes tienen que hacer una tesina para bachillerato de una tesis para investigación y bien ciertos Matías hay artículos de educación ambiental si los hay pero sería interesante que ustedes vean como yo les dije la formulación del problema este los antecedentes la justificación los objetivos ¿no? las hipótesis para que ya vayan ya acostumbrándose quizás lo estén viendo con otros cursos por ejemplo la introducción a la ingeniería o el curso que antes se llamaba este metodología del trabajo intelectual me parece ¿no? este si Tina te escucho debe ser una pregunta cuando usted dice comentario exactamente ¿qué es lo que nosotros debemos poner? vamos al tema entonces por grupos van a leer la tesis de educación ambiental la que ustedes crean más conveniente y van a dar una opinión lo que ustedes opinan respecto a ese trabajo de investigación sobre educación ambiental nada más me lo presentan en un gorro si quieren le ponen dibujitos o lo ponen en forma de PPT como quieran pero yo quiero leer su comentario ya y a mí es importante porque como respondiendo a Matías para mí es importante que ustedes este bueno ya que no somos un curso evidentemente metodología e investigación pero que ya vayan teniendo cierto conocimiento de investigación o un tema de educación ambiental que nosotros lo estamos ligando a la moral que es propia de actividades culturales ¿ya Tina? ¿Profe? si Luis ¿de cuántas hojas como máximo o mínimo sería? sí este bueno no le voy a pedir mil hojas ni cien hojas un comentario promedio digamos de unas entre cinco quizá máximo diez ¿no? porque es importante este conocer el problema para nosotros como educación ambiental es importante si para nosotros están bien nuestros objetivos y la hipótesis y sobre todo discutir las conclusiones si es que las hay ¿no? este que las hay yo he visto una tesis de la Universidad Católica que las hay ¿no? este al respecto ¿ya? este este ya vamos a correr un ratito entonces este hay artículos como dice Matías pero más me interesaría que hagan tesis de investigación porque es lo que ustedes van a necesitar para su bachillerato y para su titulación de ingeniero ¿ya? a ver grupos de cuántos el problema es que no somos todos acá caramba somos sesenta y tres más o menos por ahora somos cuarenta y cuatro no sé por qué están abandonando este o quizá tengan otras cosas ¿no? como nosotros también ¿no? bueno entonces podemos formar grupos de cinco ¿qué les parece? como somos sesenta aproximadamente habría este este en grupos de cinco como uno doce grupos más o menos no sé qué les parece cinco cuatro cinco cuatro ¿ya? sí Luis ¿te escucho Luis? ah no solo quise comentar de que me parece bien que los grupos sean de cinco cuatro ya excelente gracias entonces cinco y cuatro ¿no? este no sé chicos ¿qué les parece? algún comentario por ahí yo entiendo que hay un profesor sí disculpe ¿eso se expone o se le entrega al delegado a usted? solo se presenta nomás ¿ya? al delegado a usted no, no yo lo voy a dar ahorita a mi correo electrónico como les dije me lo envían al 24 a mi correo electrónico que yo ya les dije al inicio pero ahorita se lo voy a dar también ¿ya? me lo envían directamente nomás al correo electrónico nada más me ponen el nombre el contenido y sale la nota la delegada del grupo ¿perdón? la delegada del grupo o sea si somos cuatro si va a haber un coordinador o algo así ¿o cómo se llama? no, no, no lo que pasa de que como esto es un tema directo digamos un delegado del grupo no vamos a tener ¿ya? por ejemplo te cuento mira con los chicos de bioquímica ahorita vamos a presentar más que educación ambiental un conocimiento una capacitación y toxicología ambiental el problema es que no tenemos colegios todavía estamos viendo un colegio de ventanilla y un colegio de mi Perú ¿ya? este no tengo tiempo porque la verdad como les comentamos he tenido mucho trabajo que no me ha no he tenido tiempo para ubicar el colegio o la vecindad desde agosto creo que empezamos el ciclo de septiembre me parece y también en este ciclo de bioquímica hemos tenido un poco de mala fortuna porque ahora no encuentro el lugar ¿no? en cambio y mis chicos de biología saben que ha sido rápido porque con mis chicos de biología 02 vamos a capacitar en la guía de elaboración de riesgo un ratito Luis vamos a capacitar en la evaluación de riesgo para la salud y el ambiente a los dirigentes de mi Perú eso ha sido rápido felizmente pero con bioquímica tengo un poquito mala fortuna ¿no? entonces este como es un trabajo directo un comentario nomás no hay necesidad cargolar un delegado un representante o sea este ahora obviamente si ustedes me quieren hacer una consulta respecto a la investigación educación ambiental no hay problema eso si me lo pueden hacer ¿ya? si Luis te escucho hola profe lo que Karolay quería decir es al enviarle el trabajo como va a ser un grupo de cuatro al enviarle solo uno de nosotros tendría que enviarle representando al grupo ¿no? ah sí, claro claro que sí claro solamente me envía uno y ya está en el informe en la carátula en la relación de los integrantes claro que sí claro que sí gracias Luis yo pensé que Karolay me hiciera un representante del grupo para la coordinación conmigo no es necesario ahora que le envíe uno solo del grupo no hay ningún problema no hay ningún problema ¿ya? alguna pregunta a eso me refería sí profesor me refería ya Karolay gracias alguna pregunta como Karolay como Luis como Tina bien estamos de acuerdo entonces chicos de que el 24 de diciembre creo que es una tarea sencilla no un comentario aparte de que este como ya le hemos comentado no ha habido mucho trabajo de educación ambiental en la facultad y en verdad sería sí Matías sí es un regalo sí ya si lo hacen bien le pongo 20 ¿ya? para que tengan su papanuela ahí ¿ya? este como decía Percy Guillermo este no hay una política ambiental ni una implementación y sería interesante un trabajo de investigación sobre procedimientos de normas ambientales en la facultad ¿no? increíble no lo sé pero sería interesante un trabajo de investigación al respecto ¿no? entonces este no sé se los comento ¿no? porque eso es lo que pasa en la facultad les doy mi correo para que le envíen ya el trabajo de comentario ¿ya? más que de investigación es un comentario ¿ya? sí como les dije este a la primera semana le di mi correo ahí está a este correo al Gmail ya me lo envían yo tengo un correo institucional por eso es un poquito largo que quizás se pueden confundir ¿no? este entonces es más fácil creo que es el correo Gmail Isla Biólogo ¿no? ya me reconocen y entonces este podemos trabajar así ¿ya? entonces chicos está bien sobre este está bien sobre este esta nota de investigación formativa ¿ya chicos? ¿ya? entonces yo creo que es sencillo ¿no? tienen plazo hasta el 24 de diciembre leen una tesis y este lo comentan ¿no? lo comentan ¿no? entonces ahí estamos aprendiendo algo de educación ambiental que le hemos ligado a la moral un tema de educación de actividades culturales ¿ya? bien el otro tema que me preocupa es la charla del 15 perdón del 15 de diciembre ¿ya? entonces este eh yo voy a ya tenemos el tiempo ya nos está en contra ya caramba yo creo que voy a tener coordinarlo con en biología general entonces caramba bien en el chat dice Isla 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 biólogo disculpa disculpa gracias 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 ay santo gracias Luis caramba mira como son los errores ¿no? ahora sí gracias Luis gracias Luis no me había dado cuenta mira la verdad santo Dios gracias Luis Isla biólogo ya Isla biólogo arroba gmail.com ya este correo lo envían chicos por favor ya Isla biólogo arroba gmail.com ya por favor ya el primero está equivocado miren una letrista caramba santo Dios como son los errores es de cansancia es de cansancia bueno entonces me envían el trabajo de investigación formativa el comentario de una tesis de educación ambiental a mi correo isla biólogo arroba gmail.com ya entonces este yo le pediría a Matías que coordine como tenemos la charla el día 15 yo le pediría a Matías que coordine también con Centro Federal para pasar la charla del 15 por el Facebook de Centro Federal que es el miércoles 15 a las 7 de la noche ya Matías por favor coordina con Eric o con alguien Centro Federal al respecto ya este miren el tiempo no me da voy a tener coordinado con Yanisa y con Esther de la Cruz en lo que se refiere a los demás por eso lo haré en la clase de biología porque el tiempo ya no me da ya ya entonces a Matías le encargo eso ya le encargo a Matías ya este bien entonces chicos este como les comenté este la directora de este Centro de Educación Inicial un nido que van niños de 3 a 5 años me pidió si pudiéramos hacer una un show navideño en el 18 de diciembre ya este como algunos niños van perdón el 17 de diciembre que es viernes 17 de diciembre como algunos niños van de los 5 años este me dijo si pudiéramos hacerlo entonces yo le consulto a ustedes chicos no sé si podríamos aportar económicamente para contratar este una una empresa ustedes saben que siempre familias empresas que no hacen esos shows navideños antiguamente lo hacíamos ya este le pueden consultar a Miguel Serrano Miguel Díaz a Jordi Enciso a a como se llama a varios del Centro Federado una bailarina si son de navidad Jefferson ya no este como se llama este ya hacían su show artístico y venían los niños de mi Perú de de como se llama de las casorinas que son así contaminadas con plomo y en la facultad le damos su show navideño su clásico panetón con chocolate y su su regalito que bueno hacíamos entre alumnos juntamos como 50 regalos cada niño entonces este no sé jóvenes que les parece como les digo no vamos a ir porque presencialmente no está permitido aparte que hay que cuidarse bastante con esta variante Omicron ya vamos a aprovechar que el colegio tiene una semipresencialidad que están yendo de manera legal los niños de 5 años que ven con sus padres este como les digo ni uno de nosotros va a ir ya ni uno va a ir pero yo ya veré como de qué manera yo voy para ver que todo salga bien allá este claro gracias Ofelia si Luis no 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 yo estoy diciendo escuchamos Ofelia peor es que ahora dicen que ha llegado otra variante peor dice peor que la migrón con gripe no sé si será peor que la migrón por eso peor que la variante omicrón no a eso se refiere si lo que pasa es que estos virus pueden mutar por ejemplo el virus de la gripe puede mutar cada 20 minutos lo malo que no es lo bueno que no es tan patógeno como el SARS-CoV-2 entonces los virus tienen una alta tasa de mutación como les dije a mis chicos de biología porque se supone que no tienen núcleo celular los virus no son células entonces tiene una alta tasa de mutación Ofelia bien gracias Ofelia chicos no sé qué les parece si podríamos aportar económicamente a ver Michael ojalá Dios quiera Michael que volvamos a la crisis el próximo año va a depender de cómo afrontemos la variante omicrón lamentablemente hay un aumento no alto pero sí importante de los casos que están ingresando inclusive algunos con las dos vacunas entonces chicos cuando a usted le corresponda la tercera vacuna háganlo sobre todo mantengan la bioseguridad las dos mascarillas y la distancia con las personas si van un micro todo ventilado sí estamos en eso Michael pero ojalá ojalá que la educación sanitaria y la tercera vacuna lojalá la tercera vacuna es no 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 Gracias. 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 Gracias.